Salen pa' la calle muy elegantes Dicen que ya no es na' simpatizante Pero no saben que ella es un amor Solo que ella está llena de dolor Ahora sus ojitos están brillantes Ha perdido esa sonrisa radiante Andan en busca de alcohol y reggaeton Pa' sentirse bien pero ayer Su amiga, amiga La llamó pa' ver dónde está Pero no contestó Suelto una lágrima, lágrima Y ahí fue cuando ella gritó La baby ahora se leí mezcla el de medes con alcohol Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Se tomó un trago el nombre del bobo que la dejó Levantó la copa y dijo pa'l carajo el amor Y ahora se pasa bailando, jodiendo, riendo, vaciando botella Dice que ahora cuando sale solo se pone bonita pa' allá Su corazón quedó estrellado porque le prometieron estrella Y no pudieron cumplir con lo que quería esta doncella Y le hizo falta dentro del todo Mira la cara porque anda malo y cambia su actitud Y en su virtud va a ponerle a su corazón un antivano Entiendo, mami, ¿quién diría? Que a ti te dejarían vacía Pasan noches y pasan los días Mamacita, tú sigues fría Y no puedo creer Como anda, estoy llorando ahí por él Ocupido se fue Y se le dio la flecha con él La baby ahora se leí mezcla el de medes con alcohol Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Acepto de otro mundo Revolto la copa y revolto la copa Y revolto la copa y revolto la copa Pendeció Adivinen quién llegó DJ Mati, rompiendo la pista